Es habitual ver durante los desfiles de moda piezas extremadamente innovadoras que pretenden ser una declaración artística del diseñador, pero también captar la atención de los medios. Por eso mismo cuando un joven se ha colado disfrazado con un plástico en un desfile de la semana de la moda en Nueva York, nadie se ha dado cuenta. La bolsa de basura si lo ha demostrado el youtuber Fred Beyer, irrumpiendo en un desfile de moda de Creator Inc, y subiéndose a la pasarela a desfilar vestido con una bolsa de basura como si fuera un poncho, un gorro de ducha rosa, bermudas naranjas y zapatillas blancas. Aunque algunos rápidamente se extrañaron de la presencia del supuesto modelo, otros presentes se quedaron observando al youtuber como si llevara un modelito más del desfile. Incluso logró desfilar unos cuantos metros antes de que un guardia de seguridad se diera cuenta y saliera a detenerlo. Tal y como se puede ver en las imágenes difundidas a través de las redes sociales un hombre del personal de seguridad corre hacia él, cuando ya está casi a punto de llegar hasta el final de la pasarela. Y lo saca del recinto a cuestas ante la atónita mirada de los espectadores. Estas imágenes rápidamente no han tardado en hacerse virales en las redes sociales con millones de reproducciones y todo tipo de razones al respecto.